Ellita, ¿dónde estás? Quiero ver en mi lugar. Esa tierna vocecita es de Elizabeth Cagizaya. Acaba de cumplir cinco años y lo único que quiere es seguir disfrutando de la vida. Si a mi hija Eli no lo operaban, mi hija se iba a quedarse ciega. A tiempo lo operaron. Aún el doctor dijo que entraba con riesgos, pero con el favor de Dios todo salió bien la operación. Elizabeth no perdió la visión. Aunque hace unos meses atrás ella recibió otra trágica noticia. Le diagnosticaron leucemia linfática de alto riesgo. En el hospital San Bartolomé me dijeron que tenía la leucemia. La verdad les digo que sí, mi bebé, que mi hija, como madre, me parte el corazón, me parte el alma. Le voy a presentar a mi familia. Hoy la vemos gozando del amor de su familia, sonriéndole nuevamente a sus sueños. Sin embargo, en el fondo de su corazón queda guardado lo que tiene. Mi hija me dice, mamá, sé que yo me voy a morir, no sufras, no lloras, cuida de mis hermanos. Yo le dije, hija, tú no te vas a morir, tan solamente ten fe en Dios. El Señor tiene la última palabra. A su corta edad sabe que es una quimioterapia. Ella no se rinde y sigue luchando para mantener esa sonrisa. Yo quiero estudiar, doctora, para poner agujas a los bebitos y para curarlos. Elizabeth es hincha de Esto es guerra. Mírenla, no perdió el tiempo y fue la primera en tener su álbum favorito. Aquí está Nathalie y el león. Aquí está el pie de Jacob. Eira, aquí está Gino Acereto. Gino Acereto, tú me quieres conocer. Yo te quiero conocer a ti, Gino Acereto. Gino Acereto. Hola, Eli. Hola, mi amor. Un besito. Oh, cosita chiquita. Mira la cámara para que la gente te vea tan bonita. ¿Quieres verte en el álbum? Sí, yo quiero verme en el álbum. Salgo flaca. Mamá, ¿me pasas el álbum? ¡Ja, ja, lo máximo! ¡Lo máximo! A ver, ¿dónde estoy, Eli? ¿Salgo linda? Ahí estoy, ahí estoy. ¡Ahí estoy, sí! ¿Pero tú has venido hoy día y me contaste de qué equipo eres, Eli? De las cobras. ¡Oh, yeah! Mira a todos los chicos de las cobras. ¿A quién quieres conocer? ¿A quién le gusta Eli? ¿A quién le gusta Eli? A Gino Acereto. ¡Gino Acereto! ¡Gino Acereto! Ven rápidamente. Gino Acereto tiene... ¡Úpate! ¡Úpate! ¡Ahí, úpate! ¡Úpate! Gino Acereto tiene algo para Eli. ¿Dónde está? Gino, ¿qué tienes para la Eli? Hola, reina, ¿cómo estás? Sí, sí. Yo quería decirte de que por ahí un pajarito me había dicho de que tú eras fanática de un dinosaurio bien bonito. ¿Tú sabes cómo se llama Barney? Barney. ¿Y quieres que llamemos a Barney? A ver, ¿dónde está Barney? ¿Qué pasa por favor, Barney, pues? Hola, hola. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. Elizabeth. ¡Elizabeth, lo más chulo! ¡Qué linda que eres! Te quiero mucho, Elizabeth. ¡Dale un abrazo! Elizabeth, va a pasar mañana un día lindo con Gino. Van a estar juntos, ¿verdad? Elizabeth, yo te tengo otra sorpresita. Y te la voy a dar ahorita, mira. Tú vas a abrir tu cajita. A ver, ¿me ayudas? Abre. Abre tu cajita. ¡Qué linda sorpresa! ¿Qué es? Mira, es un ballet por un día mágico para pasarlo hermoso. Y mira, aquí está Barney también. ¡Oh, pero qué divertido! ¿Sabes algo, reina? Yo te prometo y te juro que lo vas a pasar maravilloso. ¿Ok? Y nos vamos a divertir muchísimo y va a ser el día más especial de tu vida. ¿Ok? ¡Sí!